El pobre trabajador que se tuvo que levantar muy temprano, caminar ocho cuadros, tener que tomar el colectivo, tener que venir soportando el olor del peluche del sobaco del vecino por más de 30 minutos y que por un accidente de tránsito llega un minuto tal desancionado que regresan a tu casa. ¿Qué crees que siente ese trabajador? Lo único que siente es rabia, coraje, injusticia, ser de venganza. El buen trabajador, digo, el buen director, el buen gerente, el buen ejecutivo, el buen empresario, debe ser siempre el primero en llegar y el último en irse. El ejemplo arrasa, el ejemplo es lo que causa admiración, jóvenes, el ejemplo es lo que va creando la disciplina. Porque recuerden siempre en la vida que los pescados se pudren por la cabeza, nunca por la cola. Los pescados se pudren por la cabeza, nunca por la cola. Ahora cambiando de tema, ¿quién creen que sea más rico, Japón o México? ¿Y por qué dicen que hay tanto pobre, hambriento y no sé cuánto? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, hasta hace tres años, Japón era la segunda potencia económica del mundo, era superior a China, ahora ya China nos pasó. ¿Sí? Japón solo produce la riqueza de Alemania, Francia y Inglaterra juntos, solito el Japón. Pero a pesar de ello, nuestro México, todo México, es mucho más rico que el Japón. Para empezar, es cinco veces más grande que el Japón. Del subsuelo japonés, no sale una sola gota de petróleo, ni de goterito para los ojos. Y eso que tenemos los ojos chiquitos. Y México, México,